¿Qué son los procesos superficiales? Hasta flujos secos que están representados por avalanchas de escombros. El espectro inicia básicamente con flujos que están constituidos básicamente por agua y va aumentando la concentración de material sólido hasta llegar a flujos granulares secos. La importancia de estudiarlos de manera conjunta es que entre este tipo de fenómenos puede haber cambios entre uno y otro de manera gradacional. No necesariamente se tienen que presentar de forma aislada y además es que a diferencia de los flujos de agua normales, cuando aumenta la concentración de sedimentos, entonces la fracción sólida de forma conjunta con la parte fluida controla la movilidad de todo este tipo de flujos. Pero bueno, ¿por qué es importante su estudio? Estos fenómenos han causado tragedias muy grandes en la historia contemporánea. Tenemos el ejemplo de Armero, donde a partir de la fusión de un glaciar de forma súbita, cuatro horas después de la erupción, ocurrió la muerte instantánea. Casi de 23 mil personas que sepultaron casi completamente este pueblo. Tenemos otro ejemplo en el 99 en Venezuela, donde también esta ciudad, la ciudad de Vargas, se encuentra asentada sobre un abanico aluvial y debido a lluvias intensas que ocurrieron en diciembre, también ocurrió un flujo de escombros muy grande que mató 19 mil personas. Mis líneas de investigación se centran en estudiar estos fenómenos desde dos vertientes. Uno es la parte física, que es cómo son y cómo se comportan. Esto me importa básicamente porque a partir de esto podemos hacer inferencias a parte de su movilidad, ya que muchos de estos fenómenos son capaces de recorrer hasta 100 kilómetros desde su fuente, por ejemplo, del Nevado del Ruiz. Hay avalanchas documentadas en Colima que llegaron hasta el Océano Pacífico, que son más de 120 kilómetros. Y así hay muchos ejemplos. Y aparte es cómo podríamos disminuir nuestra vulnerabilidad hacia estos fenómenos, haciendo un análisis de peligro. Y esto se puede hacer estableciendo las causas de la inestabilidad, los mecanismos disparadores, la recurrencia de estos eventos y finalmente proponer un mapa de zonificación. En la parte del comportamiento dinámico, básicamente me baso en la elaboración de columnas estratigráficas a detalle, análisis texturales que involucren una granulometría total. Esto es desde, ya que muchos de estos fenómenos son capaces de acarrear bloques de varios metros de diámetro por grandes distancias. Entonces me interesa mucho la fracción gruesa, ya que nos da muchos indicios acerca de la capacidad de soporte de flujo. Un análisis morfológico, utilizo herramientas como microscopía electrónica de barrido y la caracterización biológica de estas mezclas. Y con base en todos estos análisis, se proponen modelos de transporte o mecanismos que actúen dentro de todos estos fluidos. Un ejemplo de un análisis textural aplicado a la movilidad es este trabajo que fue el estudio, el análisis textural de una avalancha de escombros del Nevado de Toluca que tiene 28.000 años. Es una avalancha relativamente pequeña producida por el colapso parcial del edificio y dentro de los procesos superficiales se encuentra en el espectro donde la fracción sólida es la que domina el mecanismo del flujo. Lo primero que se hizo fue hacer una columna estratigráfica en función de ver los depósitos asociados y ver si se podía establecer con esto una de las causas de la inestabilidad. En este caso a la base y en contacto gradacional se encuentra un depósito de flujo de bloques y ceniza y se puede inferir que este fue el mecanismo, la intrusión del domo que produjo la inestabilidad del edificio. También se hicieron correlaciones estratigráficas en fase central y en fase lateral del depósito, el análisis granulométrico incluyendo los bloques más gruesos y la fracción más fina y sus variaciones texturales con la distancia. Se hicieron secciones a detalle que hablaban de las relaciones entre cada una de las unidades de flujo y el tipo de contactos que existían y una de las características importantes fue observar si había texturas dentro del depósito que nos hablaran del tipo de fenómenos de los que estuviéramos hablando. Se observaron diferentes texturas a la base que existían clastos deformados, mientras que en la parte superior del flujo era más bien un depósito con texturas en rompecabezas, que es muy común en este tipo de avalanchas, pero nos hablaba de que la dinámica en la base y a la cima del depósito era diferente. Lo que se trató después de observar fue si estas texturas se podían encontrar a diferentes escalas y no sólo a nivel de afloramiento. Por tanto, se usó un estudio con microscopía electrónica de barrido y se observó que así como estas texturas eran diferentes a la base y a la cima del depósito a nivel de afloramiento, se podían observar diferentes características a la base y a la cima del depósito. Con base en estos estudios se pudo establecer que esta avalancha se comportó como un flujo verticalmente estratificado con un régimen muy diferente a la base que lubricaba y disminuía la fricción con el substrato, mientras que la parte superior predominaba un régimen de colisión. Ahora, otro ejemplo de un estudio de la dinámica fue la aplicación de tambores rotatorios en la simulación de flujos de escombros con relación a los procesos superficiales. Son flujos muy concentrados, pero la fracción líquida es muy importante. Para esto se utilizó un tambor rotatorio donde se introdujeron mezclas con características granulométricas similares a flujos de escombros y nos ofrecen la ventaja, a diferencia de las observaciones hechas en campo, de establecer un flujo estacionario por varios intervalos de tiempo y observar las variaciones a lo largo del tiempo del experimento. Además, aísla fenómenos como erosión y depositación que pueden entorpecer los procesos internos dentro de los fluidos y nos permitió estudiar el experimento con base en las mismas herramientas que se utiliza con depósitos de campo. Esta es más o menos la secuencia que seguía el experimento. Se introducían las mezclas en un tambor rotatorio por intervalos de tiempo que crecían de forma exponencial. A cada uno de los intervalos de tiempo se hacía un análisis granulométrico, la adquisición de imágenes para hacer el análisis morfológico, se tomaban muestras de arena y muestras del fluido para establecer la granulometría completa, la morfología de las partículas y sus variaciones con el tiempo y al final hacer una caracterización reológica de las muestras del fluido. Con base en el análisis textural y en el análisis estadístico para observar de forma más cuantitativa lo que pasaba con la granulometría, así como las variaciones en la forma que se hizo por medio del análisis de Fourier, se observó que existía una relación directa entre el comportamiento de las mezclas con el tiempo y el tipo de material fino presente dentro de ellas y que el material, conforme iba avanzando el tiempo, iba presentando un aumento en la resistencia crítica y en la viscosidad, lo que tiene implicaciones directas en la movilidad de este tipo de fluido. Con base en estos datos se pudo establecer un modelo de fragmentación, atribuido básicamente la interacción clasto-clasto y clasto-fluido, que provocaba el fracturamiento y la evolución morfológica diferencial en función del tamaño y a partir de la producción de material fino y que produce un aumento de la resistencia crítica y la viscosidad por el tiempo. Este modelo es importante en relación a que ocasiona la bimodalidad observada en muchos flujos escombros que ha sido explicado anteriormente por un mecanismo de depositación selectiva de material o por la incorporación de material arenoso con la distancia. Y bueno, en la relacionada al análisis de peligro, los ejemplos que le voy a presentar son las inundaciones en motocintla que ocurrieron en septiembre del 98 y ahora la nueva línea que estoy apenas empezando, que es la simulación del ERAJAR, es en el Popocatépetl utilizando un software que es el FLOW 2D. En relación a las características o al proceso superficial que me estoy refiriendo, se encuentran, son mezclas, están compuestas básicamente en mitad de sólidos y mitad de sedimentos. Bueno, pero ¿qué ocurrió en Chiapas en el 98? Lluvias intensas provocadas por dos tormentas tropicales ocasionaron una serie de deslizamientos que fueron removilizados y sepultaron en gran parte la ciudad de Motocintla. Hasta ese momento fue considerado el peor desastre después del sismo del 85. Lamentablemente, a menudo pasa un nuevo desastre que hace que el anterior se ha opacado. Y estas son algunas fotos de lo que pasó en ese momento. Se canalizaron a lo largo de las calles. Muchas casas fueron enterradas y otras tantas fueron destruidas. Y los objetivos de este trabajo fueron establecer las causas y el mecanismo disparador, caracterizar los tipos de flujo con base en un análisis textural y el análisis de peligro se hizo con un análisis de la precipitación y el análisis estratigráfico para ver si existían eventos en el registro geológico que nos hablaran de cuántos eventos han ocurrido en el pasado. Bueno, este es el mapa geológico de la zona. Motocintla se encuentra asentada en un cañón que se conoce como río Xelajú. Se localiza exactamente en la intersección de tres ríos, el río Xelajú, el río Allende y el río La Mina. Y este tiene la particularidad de estar asentada sobre la traza de fallas Motagua-Polochic. En parte del trabajo de campo se cartografiaron varios depósitos de abanico aluvial y parte de las cicatrices producidas por varios deslizamientos que ocurrieron durante el fenómeno del 98. Les quiero recalcar que la mayoría de los deslizamientos que se cartografiaron ocurrían a lo largo de la carretera que conduce Motocintla al poblado de Carrizal, por lo que en estas inundaciones el factor antropogénico fue determinante. El trabajo de campos, como les había mencionado, consistió en la cartografía de los diferentes deslizamientos que ocurrieron en la zona, principalmente a lo largo de carreteras. En este caso, las causas del fenómeno fueron, es una inestabilidad muy grande producida porque es una zona muy intemperizada por el clima tropical, pero básicamente todo el aporte de material provino de la inestabilidad causada por la preparación de la carretera, ya que los planos a los que está cortado el talud son muy altos y la roca se encuentra muy intemperizada, lo que provocó mucho material que estaba listo para ser removilizado con la primera lluvia extraordinaria. En el registro de eventos pasados se observaron varios depósitos de flujos de escombros anteriores a los del 98. Un buen indicador de esto nos sirvió porque encontramos depósitos de caída de ceniza de la erupción de 1902 del volcán Santa María, lo que nos sirvió como marcador estatigráfico. Además, se mapearon algunas terrazas y se hizo una descripción textural a detalle de las unidades que componían el depósito producido por las inundaciones y sus variaciones texturales. Con base en eso se pudo establecer que correspondían con flujos de escombros y flujos hiperconcentrados. Este es el resultado del análisis de lluvias y se observó con base en el registro. Que quiero recalcar, se hizo con base en una estación que se encuentra ahí en Motocinsla, sin embargo el registro es muy escaso, solo se tenían 15 años de análisis de precipitación para el análisis estadístico y los recomendables de 20, sin embargo no hay más datos. Y se estableció que el tipo de lluvia para este fenómeno tiene una recurrencia de 1 a entre 25 años y del mapeo de las terrazas diferentes y de abanicos aluviales se observó que al menos dos depósitos ocurrieron en el siglo pasado, sin embargo se encuentran eventos con una magnitud extraordinaria que en este se dataron aproximadamente en 5.000 años. Les quiero mencionar también que después de las inundaciones del 98, las acciones que se tomaron, que vienen muy a propósito con lo que comentaba la doctora, es que se canalizó el río Xelajú, se hicieron bordes de concreto a lo largo de este canal principalmente y se reubicó gran parte de la población, sin embargo esta reubicación se hizo con base únicamente en la topografía, es decir que a las personas que movieron las localizaron en zonas de abanicos aluviales y este evento se repitió en el 2005 después y el evento fue mayor y causó un mayor desastre porque ahora la gente ya la habían movido a zonas de mucho mayor peligro y después volvió a ocurrir en el 2010 y el borde de canal de concreto no sirvió tampoco para nada. Y bueno, ahora pues en la cosa de la zonificación de peligros, ahora el trabajo que estoy realizando es la simulación de la JARES con el código FLOW2D, con esto se pretende hacer el nuevo mapa de peligros del Popocatépetl, bueno la parte de la JARES, y para calibración estoy trabajando ahora en la simulación del evento del 2001 que fue producido a partir de una columna de 8 kilómetros que produjo flujos piroclásticos en las laderas del volcán que ocasionaron la fusión glaciar y produjeron un la JARES con un alcance de 15 kilómetros, el volumen de material depositado fue de 1.6 por 10 a las 5 metros cúbicos y estos son los resultados, para calibrar el modelo lo primero que se tiene que hacer es observar si la simulación corresponde con los datos de campo, en este caso se contaba con varias secciones estratigráficas de la JARES a lo largo de la barranca Wiolac, que es de las más activas, se encuentra al norte y después cambia su dirección hacia el este del volcán, es más activa en lo relacionado con los la JARES, y se observó buena concordancia en la parte del depósito con los resultados de flotos de estos, cada línea muestra una línea de igual profundidad del depósito, sin embargo quiero recalcar que las diferencias que existen entre el depósito y el flujo es porque en esta parte solo se encuentra el registro de la fracción sólida y no incluye la cantidad de agua presente en el flujo, por eso existe variación, pero si asumimos una concentración de igual volumen, de volumen de material sólido y de sedimentos se observa una buena correspondencia, también se checaron los datos con los datos de velocidad publicados por Muñoz y colaboradores con base en el trabajo de superelevaciones y se observa una buena concordancia también entre los resultados de la velocidad del flujo y los trabajos ya reportados. Una de las cosas muy importantes en lo relacionado con la zonificación es que generalmente al tomar diversos escenarios se asumen eventos con diferentes magnitudes. Muchos de estos flujos cuando varía su concentración de sedimentos tienen una movilidad muy diferente y eso tiene repercusiones directas en el alcance que puedan llegar a tener. Entonces, se hizo una simulación considerando diferentes tipos de flujos en función del material fino que incluyeran dentro de los depósitos y se observa que para flujos muy diluidos el alcance es mucho mayor mientras que para flujos con una alta concentración de material fino el alcance puede ser mucho más restringido. Haciendo una sobreposición de estos eventos y haciendo un análisis de la media en cada uno de los puntos se puede obtener un resultado tomando en cuenta un evento de la misma magnitud pero con diferente comportamiento reológico o diferente concentración de sedimentos que también debe ser considerado y no solo la magnitud de la jara. Y bueno, en resumen, a lo que recapitulando es me enfoco en el análisis textural para su aplicación a modelos de transporte y mecanismos internos que actúen dentro de mezclas con diferente proporción de agua y sedimentos. Me gusta estudiar los eventos para ver las causas, mecanismo disparador y su recurrencia y ahora estoy con la simulación de la jares en ambientes volcánicos. Gracias. ¿Los modelos de transporte, ustedes los desarrollan y luego los implementas en el software de simulación o cómo es la situación? Lo que me sirvió la parte, por ejemplo, de los experimentos analógicos fue que generalmente los flujos mucho más concentrados asumen que tienen un comportamiento no newtoniano. Esto es que tienes que vencer un punto crítico de esfuerzo de excedencia para que comiencen a fluir. Generalmente, en lo relacionado con flujos de escombros son modelos estáticos que asumen un comportamiento reológico que se mantiene con la distancia. En los experimentos que se realizaron con el tambor rotatorio se puede observar que no, que estos mecanismos van variando con el tiempo y que pueden aumentar el valor de la viscosidad y entonces modificar las interacciones que tienen con el substrato y esto se aplica en este modelo de FLOW 2D porque toma en cuenta dos de los parámetros más importantes para modelar son la resistencia crítica y la viscosidad. Entonces, el software utiliza dos coeficientes que son alfa y beta relacionados con estos parámetros pero hay mucha incertidumbre con base en su cálculo. Entonces, ahora lo que estoy trabajando es esta forma de tener una manera más certera de poder aplicar estos coeficientes con base en datos de caracterización reológica. Gracias.